Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Silvina, soy de Winchester, una comiquería ubicada en Villa Ballester. Mi nombre es Lucas, soy uno de los dueños de Winchester. Junto a Silvi manejamos todo, local, redes, impresiones, todo lo que abarca el local. Hace 12 años que estamos en el rubro de la comiquería, el merchandising de cine, licencias oficiales. Bueno, de todo un poco lo que es cultura pop y todo lo que nos gusta a todos. Arrancamos hace 12 años acá, siempre en Villa Ballester. Estábamos primero en un local, en una galería, tuvimos que cerrar a raíz de la pandemia, fundimos. Tuvimos que cerrar nuestro local porque estábamos en una galería. Decidimos comprarnos una impresora y empezar a meternos en eso. Hace un año y unos meses pudimos volver a abrir nuestro local físico porque trabajamos de manera online durante la pandemia. Volvimos a abrir nuestro local físico también en Ballester pero ya a la calle, digamos, en la calle principal de nuestra ciudad. Siempre fui yo, bueno, el que medio que siempre quise tirar la toalla porque es difícil. La verdad que no es fácil, uno cree que es comprar una impresora y poner y imprime. Y no es así, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. A nosotros nos costó un montón arrancar, no podíamos. Y la verdad que estuvimos casi a punto de tirar la toalla cuando fue lo de la pandemia. Nos metimos en un grupo en que buscaban gente que ayude, makers que ayuden a hacer las bichitas para los médicos y demás. Y bueno, un poco era, si nosotros ayudábamos, ellos nos ayudaban con las configuraciones. Y así arrancábamos, arrancábamos, arrancábamos. Y de hecho, bueno, así hicimos nuestras primeras cosas bien hechas, que fueron las bichitas y todas esas cosas. Y ahí hicimos con los mates. Y ahí decidimos alargar, alargarnos con los mates, con porta joystick, con un montón de cosas que se fueron publicando online. Ya que nuestro local estaba cerrado. Y bueno, nos fue bien, relativamente bien. Y así compramos nuestra segunda máquina, siempre con la ayuda de la familia también. Eso que nosotros no teníamos nada. La verdad que la familia nos ayudó siempre. Mi suelo nos ayudó a comprar la primera impresora, gracias a él le compramos la primera impresora. Y la segunda gracias a mi papá. O sea, ellos dos, la verdad que nos apoyaron y nos ayudaron a comprar las impresoras. Y compramos nuestra primera impresora. Ahí conocimos Printalot. Siempre nos manejamos con los plásticos de Printalot, siempre imprimiendo en PLA. Y bueno, así arrancábamos y fue hasta acá hacer. Y en un momento eran mates, 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 a morir. Pudimos abrir nuestro local nuevamente. Y siempre fue, la verdad que los mates, nuestro artículo estrella, si se puede decir, en cuanto a la impresión 3D. Cuando Argentina salió campeón del mundial, la impresión 3D, por lo menos a nosotros, nos explotó. Fue un boom. Hay un chico, Fernando, que el otro día me recordó, que es diseñador. Que yo le había mandado un mensaje un mes antes del mundial, diciéndole que no iba a imprimir más. Que iba a dejar todo, que no queríamos saber más nada, que iba a dejar las impresoras. Que no quería imprimir más, que era mucho problema, era mucho lío. Que la verdad que es rentable, porque es algo que es muy rentable. Pero que era muy problemático para nosotros. Y a eso sumado que teníamos el local, la red de la familia, todo. Entonces, él me recordó que hace un mes atrás, les dije que no iba a imprimir nunca más. Que no quería imprimir más nada. Que la verdad que era mucho lío. Y de un mes acá, todo lo que nos pasó, que la verdad que fue uno de los que nos alentó siempre a seguir. No, sigan. Que cualquier problema que tengan, consultenme, que yo los voy a ayudar. Y la verdad que él, y Cristian, y Lucho, y son tres chicos que son diseñadores, que nos ayudaron mucho. Que nos alentaron y nos ayudaron desde la parte técnica también. Nos alentaron a seguir con la impresión 3D y bueno, nada. Le hicimos caso, por suerte. Seguimos imprimiendo, seguimos imprimiendo. Y pasamos, no sé, de dos máquinas a 10 y a esta locura de la viralidad de las redes, ¿no? Un mes antes de que Argentina saliera campeón del mundo, nosotros estamos en un grupo de makers. Donde hay chicos que son diseñadores, que la tienen muy clara y son muy buena onda. Ellos dan cursos y todo y con ellos aprendimos muchísimo. Tienen muy buena predisposición, siempre tienen. Y uno de los chicos creó el mate, que nosotros le pusimos mate 2.0. Es el del video viral de TikTok, que es azucarera en la parte de abajo. Yerbera en la parte del medio. Y la parte de arriba, que vendría a ser el mundo, es el mate. Que se puede usar solo, porque abajo no tiene nada. O lo volvés a ensamblar y lo usás directamente como la copa. Nada, lo publicamos un mes antes de que Argentina saliera campeón del mundo. Teníamos plena fe de que Argentina iba a salir campeón. Así que lo publicamos un mes antes. Y venía tranqui. Nos venían pidiendo todos, pero bueno, con mucha cautela nadie quería ser mufa. Y cuando Argentina salió campeón, esto realmente explotó. Y al poco tiempo de Argentina campeón, además del mate, sacamos la fernetera de Copa del Mundo. Que también es muy viral en TikTok el video. Que es la copa que viene con el vaso de aluminio incorporado, que es desmontable para lavar. Y se utiliza de esta manera. Le ponen fernet, cerveza, gaseosa, lo que quieran. Y bueno, esto nos catapultó en redes, a ser más conocidos en el barrio. La verdad que nos cambió la vida. La impresión 3D se podría decir que nos cambió la vida en todos los aspectos. Ya te digo, gracias a los chicos que hicieron estos diseños. Que bueno, después les vamos a dejar cómo son los Instagram. Si ellos tienen re buena onda y además les ayudan un montón. Porque nosotros no sabíamos nada cuando iniciamos en esto. Y la verdad es que hoy vivimos de esto. Y pasaron dos años. La idea ahora sería así. Que todo lo que empecemos a alargar sea viral. Ojalá sería genial. Pero no. En realidad tenemos un montón de diseños ahí como en fila. Para imprimir. Está esta versión, pero en vez de un litro, de medio litro. Este es otro producto también que sacamos hace muy poquito. Que es la cartuchera con forma de Copa del Mundo. Que también es arrosca. Entra tranquilamente una regla de 20 centímetros. Entra perfecto. Después lápiz, resaltador, goma, sacapuntas. Que las cosas chiquitas se pueden meter acá abajo. Y la verdad que también es un furor muy grande la cartuchera. Todo lo hacemos nosotros. Vuelvo a repetir. Así que a veces por ahí la demora de producción es bastante. Pero bueno, la gente nos espera y nos hace su pedido. Hoy tenemos pedidos tomados hasta mediados de abril. Así que estamos muy contentos. El material que nosotros utilizamos actualmente es el PLA. Los colores que más usábamos hasta antes de lo de las copas era el verde manzana para hacer los baby yodas que hacíamos en mate. El chocolate que era como el top ese del que más usábamos para hacer los baby groots. Que hacíamos macetas, soporte para joysticks, también mates. Después el piel. Hacíamos mucho mate también que requerían utilizar el color piel. Y antes de lo del mate de la copa usábamos mucho blanco también porque hacíamos las camisetas con forma de mate y con forma de portalata de cerveza. Que además de ser la camiseta de la selección la podíamos personalizar con el nombre y con el número que el cliente nos pidiera. Lamentablemente es un artículo que tuvimos que sacar de la venta por la demanda y además porque estamos nosotros dos solos. Para lo que es la producción. El post procesado que le hacemos es la pintura a mano directamente sobre la pieza como sale de la impresora con acrílico. Y después se laquea todo con una laca de primera calidad para proteger la pintura. Nosotros no somos ni modeladores ni diseñadores. La verdad es que nosotros solamente imprimimos. Por eso tenemos un grupo. La verdad es que la red Telegram nos abrió un mundo gigante. Aquí está lleno de diseñadores. La verdad es que si alguien está empezando se mete ahí y está lleno de grupos de gente que te ayuda, de diseñadores. Nosotros estamos en un grupo de 15, 20 personas más o menos. Donde hay diseñadores que hacen diseños y bueno uno compra todo el tiempo. La verdad es que los diseños son súper económicos. Y hay muchos gratuitos y hay muchos a la venta, pero la verdad es que son económicos. Hay diseñadores que son muy buenos, buena onda como decía Silvi, que te ayudan un montón. Que no solo te venden el diseño sino que están atrás tuyos diciéndote si te salió bien, si te salió mal, si tenés algún problema. Cómo te podemos ayudar. Y bueno nosotros todos los diseños la verdad los compramos porque no sabemos diseñar. Y la verdad que con la ayuda que tengan ellos la verdad tampoco ni ganas de decir bueno aprendiamos a diseñar. La verdad que con los diseñadores con la mano que te dan tan grande no hace falta saber diseñar. La verdad que ellos igual son todos profesores, todos enseñan, todos dan cursos. O sea que hoy lo bueno es que hay cursos por todos lados y uno se alarga en la impresión 3D no se falta. O sea podés hacer un curso para aprender a manejar la máquina, un curso para aprender a manejar los programas, un curso para aprender a diseñar. Pero si no tenés gente que siempre te está dando una mano. ¿Proyectos a futuro? Miles, miles, miles. Vamos a tratar de seguir con los mates para no, porque hay muchas cosas para hacer y uno se pierde en decir bueno hago figuras, hago cosas para la casa, hago cosas para... para todo. Pero la verdad que los mates fue lo que siempre nosotros nos caracterizó y queremos ir con eso. Y tenemos muchos diseños nuevos para este año. Ahora que tenemos tantas máquinas la verdad que la idea es aprovechar eso y hacer muchas cosas nuevas que antes estábamos limitados por las pocas máquinas que teníamos. Ahora con tanto y con el negocio y creciendo y las redes todo la idea es proyectar a futuro millones de cosas. Nuestra idea es que este emprendimiento se vaya convirtiendo cada vez más en una empresa con todo lo que ello conlleva e ir abarcando cada vez más en cuanto a puestos de trabajo, máquinas, lugar. Sí, la verdad es que nuestra idea de crecer en el ámbito de la impresión 3D no tiene límites. Si no se puede alentar a gente que esté lanzando al mundo 3D, háganlo sin miedo. Hay mucha gente buena ayudando. Hay muchísimas marcas que ayudan también y muchas cosas para hacer. Entonces está buenísimo. La verdad que nunca te deja tirar la impresión 3D. Mi consejo hoy es que se animen. Está buenísimo. Es un mundo que no tiene techo. O sea, lo que se te ocurra lo podés crear.